Estamos rengo los dos, tenemos que ir a lo de Cormillot. Claro, tal cual. ¿Qué pasó de tanto estar sentados? De tanto estar sentados me quedaron. Porque hay que contarle a la gente que estamos sentados antes del programa. Una hora antes, nosotros llegamos re temprano. ¿Cómo les va, mis chicas? Ay, cómo me gustó ver. Yo amo sex. Yo no las voy a presentar, son dos artistas de sex. Son Dori Ganino y Brenda Mato, que son dos bailarinas. Y yo no sé si son influencias. Pero no las presentas como bailarinas. Ella es bailarina, sí, ella es bailarina, es una bailarina grosísima. ¿Solo baila en sex? En sexo baila y... Y el chino Darín diría que si me defino me limito. Ah, perfecto. Claro, lo dijo la otra vez en la razón. Toda la parte de texto y de... Por eso te digo, además de bailarinas, son artistas, son actrices. Actrices que se desnudan, están casi desnudas. Muchísimo. No, casi nos desnudamos. Yo me desnudo completa. Voy a ir por partes, diría el distripador. Y no estoy con los frucios hoy. Escuchame, ¿te dio vergüenza desnudarte? Sí, obvio. ¿Pero por qué? No, porque obviamente cuando uno está desnudo, estás expuesto totalmente. Pero cuando viste a tus compañeras y todo, no te... No, cero, 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 cero. No, no, te digo, no te dio más comodidad. Ah, sí, obvio. De sacarte la ropa, eso quizás. Bueno, estamos todos en... Como que llega un momento que estamos todos en la misma y de repente estamos en el camarín y... Ya estaremos todos en la misma. Claro, pero para mí no es más normal. Yo estoy acostumbrada. Ella no conoció el término porque yo le dije, son todas Bataclanas. Ah, claro. Y los cambios son tan rápidos que te desnudas delante de un cámara, delante de un utilero. Lo genial con las chicas que ocupan un lugar en el show que estábamos hablando acá. Hablemos de sex en dónde. Sex, está en el Gorritia Center, pero es un espectáculo que realmente lo que erotiza es lo que erotiza cada uno. Los cuerpos no tienen nada que ver con nada y ellas vienen a romper un molde y ellas vienen con todo su erotismo y toda su sensualidad a mostrar que no tenés que ser de determinada forma para erotizar. Bueno, ellas te pueden contar también lo que viven. Tienes que ser flaca para estar desnuda o tener un genial cuerpo. Pero bárbaro, a mí me encantó. Yo dije, ¿por qué yo también me puedo poner desnuda? Hoy, antes me ponía desnuda cuando estaba flaca, pero cuando estoy gordita, ¿por qué no? Y muy sensual, ¿eh? Mirá que gustan mucho. Sí, sí, la verdad es que siento que aparte te... Bueno, después, obviamente, con toda tu parte, pero... Nosotras, que somos las partes nuestras, que es bailar, también como que encontrás otra forma. Uno está acostumbrado por ahí a bailar, al menos nosotros los bailarines, acompañando a un artista o, no sé, o en showmatch, que estás como más... Y no tan desprovistas de ropa, claro. Claro. Yo en una parte... Bueno, vos lo viniste a ver el otro día. Yo soy fan de sex. Voy a ir... No voy más seguido porque trabajo mucho, pero si no estaría... ¡Uh! ¡Cómo loca! Soy como tu bebé reno, ¿eh? Claro. Porque... Marta. Marta soy. No, que llega un momento en uno de los cuadros, nos denudamos completamente y... Y eso está buenísimo porque, nada, después encontrás como en la vida, fuera de sex, encontrás como una comodidad con tu cuerpo, sea el cuerpo que tengas, como que encontrás esa comodidad y siento que está buenísimo. Al menos a mí me pasó a partir de eso de sex. ¿Y qué te pasaba en la vida? ¿Querías adelgazar para poder seguir siendo actriz, bailarina y trabajar en el medio? Porque te limitaba, en una época limitaba mucho, no te contrataban si estabas un poquito gordita. Si tenías 10 kilos de más, ya, uf, era difícil encontrar trabajo. Hoy, por suerte, las mentes van cambiando. ¿Y ahora cómo? ¿Te cuidás en las comidas o no te cuidás en las comidas? Yo cuido mi cuerpo de un montón de formas, pero sobre todo siento que lo cuido a nivel mental, ¿no? Yo creo que lo que hice fue llegar a una tregua conmigo misma de decir, no tengo por qué ser otra persona para empezar a ser una persona respetada y ser una persona que se quiere, que se puede relacionar con otras personas y sobre todo exigir respeto, ¿no? Me parece que lo que tiene esto y un poco lo que vos decías, ¿no? Yo creo que pasé mucho tiempo de mi vida pensando en un montón de cosas que realmente no tenían que ver con quién soy, con lo que yo podía ser. Por ejemplo, la ropa. ¿Siempre te metiste así, de esos colores? No, lo empecé a hacer más de grande. ¡Bien! Lo empecé a hacer más de grande. ¿Viste cómo va cambiando uno la cabeza? Porque no te pones negro, no te pones azul, no te pones flores, no te pongas rayas que engordan, ¿viste? No engordan, tienes el mismo cuerpo con rayas. Lo empecé con eso, ¿no? De la asesoría de moda que te dicen como, ay, no, para estilizar y qué sé yo. Es como, y eso te hace ver más gorda. Y es que soy gorda. Digo, no, no hay no, o sea, es como, se me ve la pancilla y es que la tengo. Digo, ¿no? Es como, ¿qué? ¿Qué haces gorda? No te pongas a hacer decir, sí, gorda. Y claro, es como... Como decía Pinti, te acordás de Pinti, decía, en Salsa Creosa se vestía de blanco y decía, pero es mismo una vaca gorda que una vaca blanca. No, claro. Negra, perdón, una vaca negra. Pero, ¿cambió un poquitito entonces tu vida? ¿Un poquito cambió? Sí, ¿no? Mi percepción... A ver, yo toda mi vida bailé, hice conmigo musical, digo, estuve muy relacionada al espectáculo y obviamente tuve esa idea de decir, bueno, no importa cuánto me esfuerzo, no voy a llegar a nada. Hasta que un día dije, basta, estoy harta y yo voy a crear ese espacio. Porque no tengo por qué yo cambiar quién soy para poder pertenecer, sino que hay algo que yo tengo que decir, hay algo que yo tengo que contar y ese espacio me voy a encargar de crearlo para poder hacerlo. Y te hago una pregunta, porque el otro día en cuestión de peso fue un chico que salía con una de las chicas y la mirada estaba puesta en el chico de qué pasa si salís con una persona que tiene determinados kilos o lo que fuera. Es muy interesante lo que dice Brenda siempre en el show y como monologa, que alguien se está teniendo sexo con las gordas de este país y no es porque ni son gauchitas. Y no solo con las de este país. Claro, pero no es porque ni sean gauchitas, ni por lástima, ni porque es un morbo, ni nada por el estilo. Totalmente, es que, a ver, todas las personas somos deseadas y hay una construcción del deseo muy hegemónica de que un poco me parece que nunca nos cuestionamos, ¿no? De si nos gusta lo que nos dijeron que nos tenía que gustar o nos gusta lo que realmente nos gusta. Cuántas personas, sobre todo, siento, tal vez, a quienes nos relacionamos un poco más con varones, en general esta cuestión de te hablan por privado, pero en público después te esconden. Claro. Entonces, ¿por qué existe esa vergüenza del deseo? Todavía existe. Sí, y es triste, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos que estar escondiendo nuestro deseo? ¿Y sabés lo que pasa? Y gustan más, mucho más hoy las gorditas que antes, pero se siguen escondiendo. Esto me mata. ¿Pero qué es que siente? ¿Como vergüenza que alguien va a estar juzgado por la sociedad? Claro, claro. La figura del come gordas existe todavía, ¿no? Y como un insulto, ¿no? Esta idea de qué garrón que te guste o que te caliente una gorda o cualquier otra persona que no caiga dentro de la hegemonía. Y no lo quiera contar por lo que dirán. Exacto. Entonces, ¿por qué en el privado sí? ¿Por qué si calentamos por privado, por mensaje, por esto? Pero después salir de la mano de la calle con una gorda al lado tuyo es como, no, no, eso no se puede. Bueno, está bien. Hay que cambiar la cabeza. Hay que abrirla. Porque si realmente te gusta, lo que te guste. Vos que hablás mucho de otra época y de esta.